¡Buenos días! ¡Buenos días! Estos detalles en perros y gatos y los beneficios de esto. Pero también les quiero comentar que hoy nuestros amigos de Kim Pets nos traen la oportunidad de que usted, amigo televidente, se pueda llevar premios. Y qué mejor que hoy pueda llevarse dos opciones. O puede ir a una consulta más esterilización o un baño médico. Tiene estas dos opciones, solo tienen que llamar. Ahí ya saben los datos, me lo dejan con la persona que les contesta la llamada. Y ahí al final de la entrevista les vamos a decir quiénes son los ganadores de estos premios. Mi estimado Luis Felipe, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí. Un gusto, un placer, hombre, que nos estés acompañando. Hablando un poquito acerca de la esterilización, porque muchas veces yo te decía antes de entrar al aire, de que hay bastantes mitos sobre esto. Coméntanos si esto es realidad. Por ejemplo, en los perros cuando son muy agresivos los esterilizados dicen que se vuelven más manso, más pasivo, más tranquilo. En los gatos cuando los llegas a esterilizar mencionas de que ya no se vuelven aquellos gatos que les gusta andar en techo, en techo, sino que solo un gato más calmado, que les gusta estar en su arenero, de que se vuelven más tranquilos. Y en la salud pues principalmente tiene grandes beneficios. Coméntanos de esto, por favor. De hecho, sí, es bastante seguro. Más que todos los perros al momento de realizar lo que es la castración en la parte de ellos, al ser los machos, se disminuye lo que es el nivel de testosterona. Entonces, eso ayuda a disminuir lo que es las señales de agresividad, falta de atención, incluso muchas veces los deseos de atacar a las personas. Entonces, ya lo hace un poquito más mansito. Principalmente se desea que se haga cuando están entrando entre los primeros cuatro o cinco meses y eso facilita que su desarrollo sea mucho mejor. Y es en la edad reproductiva, porque creo que los perros a los seis meses ya pueden perfectamente, digo, montar. Incluso se ha visto casos que pueden ser incluso un poco más antes, ya que dependiendo, si bien con otras mascotas de mayor edad, pueden desarrollarse mucho más temprano. Un perro que es castrado en este tiempo que está haciendo mención, el beneficio también en su vida es que le alarga el tiempo de vida. Te consulto porque esto es un mito o una realidad. Por eso te va a estar preguntando, porque muchas veces creen esto, que al castrarlo el perro ya no va a vivir ocho, va a vivir posiblemente hasta diez o doce años. Y si es un perro que vive diez o doce, va a vivir catorce o quince. De hecho, mucho va en dependencia de la calidad de vida que tiene. Es cierto que a la hora de realizar lo que es la castración, ayuda a mejorar su calidad de vida, ya que él no está tan pendiente de que si a las dos o tres casas hay una hembra que está en celo, él va a estar pendiente de los olores de la férumona y va a estar, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, deja de comer, se pone demasiado arisco, se puede ser incluso violento muchas veces. Entonces, estos casos de la castración ayudan a disminuir toda esa tendencia para que él se concentre en su alimentación, tenga su periodo de sueño como debe y así mismo logre mejorar su calidad. Y en los gatos, comentanos, por favor, porque muchas veces se menciona que cuando castra al gato, lo esteriliza, el gato se vuelve más pasivo, ya no le gusta andar de techo en techo. Evita la sobrepoblación de gatos cuando vos no tenés control de tu gato, que es el que sabe que llega pero solo llega a dormir y solo te utiliza como comedor, porque solo llega a comer y a dormir, pero anda de techo en techo y anda cada rato, y peor, se gata. Entonces, ¿esto en qué ayuda? ¿El poder esterilizarlo? Realmente, como dices, nos ayuda a controlar lo que es la población felina en este caso para disminuir más que todo los abandonos. Porque, sí, lamentablemente las gatas pueden incluso quedar preñadas incluso a las pocas semanas después de haber dado a luz. Entonces, para evitar ese tipo de sobrepoblación, abandono y riesgo también entre parto y parto, se recomienda lo que es la esterilización en las felinas. ¿Los gatos, al momento en que los castrados esterilizados, también benefician, así como los perros hacían mención, a su salud? O sea, ¿ellos les ayuda a volverse más calmados, a estar más concentrados en la alimentación, a estar en su arenero, a ser más hogareños? De hecho, sí, los gatos son extremadamente territoriales. Es decir, que un gato que mire a otro entrar a su territorio, eso es lo que nos tiene sofocados en las noches. O sea, todas esas peleas, todo ese golpe arriba del techo, son básicamente dos gatos peleando por territorio, y más de algunos sufren, o ya sea, cortes extremadamente dolorosos, que incluso necesitan correcciones quirúrgicas, o incluso pueden arriesgar la vida de la mascota. Para evitar eso, se realiza lo que es la castración, y el felino comienza a disminuir el deseo de estar saliendo y saliendo, porque ya no tiene la necesidad de ir a marcar tanto territorio para conseguir tanta hembra, y su deseo sexual disminuye tanto que para él es más fácil, mejor quedarse en casa, comer y quedarse en la familia. Luis Felipe, ¿a qué tiempo es más adecuado para poder esterilizar los gatos? Una de las cosas es un perro, poderlo llevar, y la comunidad de amantes a los gatos de nuestro país ha crecido bastante, donde hemos visto que ahora no le dan, mucha gente hace comida casera y le da a los perros o a los gatos, pero ahora vemos que le compran concentrado de gatos para que puedan obviamente alimentarse, vemos que hay gente que les compra su arenero, que compra todo el material que tienen que ocupar, y estos gatos pues tienen obviamente un mejor cuido, pero no es porque yo tenga gatos en mi casa sin fiar que yo estoy interesado en mis gatos, muchas veces solo le pongo ahí y lo dejo comer, pero la comunidad de gatos en este país ha venido creciendo, personas que son bien interesadas a darle el cuido correcto, ¿cuál es el tiempo adecuado para poder esterilizar un gato? Porque si vas a agarrar el gato que te deje a visitar todos los días fuera de tu casa, agarrarlo va a ser un problema, llevarlo a la veterinaria va a ser otro gran problema, y menos que se deje hacer todo el procedimiento, pero el gato que esté en tu casa, que ya obviamente sabe todo el cariño, el aprecio, pues sí se puede dejar hacer todo esto, ¿en qué momento es el más adecuado poder esterilizar un gato? De hecho también a mi perspectiva, a mi protocolo que yo he realizado, también he visto que se puede ir realizando entre los primeros 4 a 5 meses, no hay gran diferencia en eso, lo único que se recomienda más que todo es un factor diferente al del perro, en este caso tanto hembras como gatos felinos se recomienda que pesen como mínimo 2 kilogramos de peso. Ah, aquí depende el peso entonces. Exacto. ¿En diferencia de los perros? En los perros usualmente ya en la edad, ya siempre ellos van a subir casi más de los 10 kilos, dependiendo de la raza, incluso pues normal, casi nunca van a encontrar un perro de 4 a 5 meses menor de 2 kilos. ¿Por qué en los gatos depende el peso? Más que todo por la cantidad de masa corporal que ellos tienen, en dependencia de la cantidad de masa corporal, a veces también puede llegar a afectar la anestesia. Ok. ¿La esterilización requiere un cuido luego de hacer este procedimiento, de estar al pendiente el dueño, el perro o el gato? Bueno, a medida que nos vamos viendo exactamente de sexo, para así decirlo, en las hembras, fija ya sea perro o gato, es un cuido un poquito más estricto, ya que como es un movimiento, es decir, más que todo un protocolo totalmente invasivo, se necesita que la hembra esté totalmente quieta, que no corra, que no salte, totalmente restringido sus movimientos, para que a medida que le hagan una limpieza diaria en su herida, se administre su medicamento en tiempo y forma, en un mínimo de unos 7 a 10 días, la cicatrización es completamente limpia, y no existe ningún riesgo. ¿Ellos salen con cuido y savelino o no? Depende de los... Porque los gatos son como que más independientes, a ellos les gusta limpiarse, a ellos les gusta estar bien cuidados, los perros a veces son más agresivos en eso, no tan agresivos, sino que son más toscos, y pueden obviamente lastimarse. Vos decías que por eso la edad depende, y un cachorro puede ser como que todavía más controlable. Ahí en esos casos, como dices, se recomienda más que todo en los perros, dar directamente un collar y savelino, o por lo menos, si algo bastante hiperactivo, se improvisan lo que son unas camisas especiales, para que ellos no se toquen su herida. En el caso de los gatos, son limpios, pero el problema es la lengua que ellos tienen. Como tienen una lengua bastante áspera, incluso al momento que ellos intenten limpiarse la herida, lo único que van a causar es abrirse la herida. Entonces, se recomienda igualmente, collar y savelino, o igualmente se aplican unas camisas especiales, para prevenir que ellos se toquen su herida. Hace años, este tema era como que mucha, creaba en aquellos grupos protectores de animales, como que esto era violencia, se ha ido el poder esterilizar, pero se han dado cuenta que no. Estoy hablando de hace unos 15, 20 años, y en nuestro país más en ese tiempo. Pero actualmente, esto se ha vuelto hasta campaña, para obviamente concientizar, de la crianza y el cuido adecuado, de lo que es la mascota, la sobrepoblación, ya decía vos, cuando son los gatos, el no ir, obviamente el no tener, estar al pendiente de tener una sobrepoblación, y en vez de darle un buen cuido, te toca regalarlo. Hay gente que, gracias a Dios, ha venido desapareciendo esto, pero antes vos mirabas, en cada calle, una caja con unos gatos, o mirabas con unos cachorros, gracias a este tipo de campañas, de poder esterilizar. La gente ha tomado más conciencia de esto, por ejemplo, ustedes como Kim Pet, han visto que más personas allá en San Juan, llegan a esterilizar a sus mascotas. De hecho, aprovechando ese tema, ahorita en lo que estamos hablando, en la clínica veterinaria Kim Pet, estamos haciendo una jornada de esterilización, por eso mismo, para ayudar a concientizar a las personas, de que no es necesario regalarlo, porque a veces, incluso regalarlo, requiere una selección, porque no se le puede regalar a cualquiera, una mascota, porque, o igual puede llegar a botarlo, o lo vuelve a regalar a un tercero, y después, o puede quedar bien, o puede quedar mal. Correcto. Entonces, para evitar todo eso, estamos haciendo lo que son jornadas de esterilización, a bajos costos, para que ayuden, pues, a llevar a todos sus perritos, a todos sus gatitos, les den un nuevo mejoramiento de vida, un nuevo cuidado, y así mismo, evitar todo este tipo de problemas en los barrios. El tiempo de esterilizar a los perros o gatos, ¿hay una edad máxima para poder llevar a cabo esto? Y ya después, ya es de valde hacer leto, porque el perro o gato, pues, no tiene tantos problemas en aspectos de salud, pero, peor dicho, en aspectos de agresividad, o el gato ya, como entre más grande es, ya no le gusta andar de techo en techo, ya está más tranquilo. ¿Hay una edad máxima para poder esterilizar a una mascota o no? No importa el tiempo, que está por enfermedad, se tiene que realizar este procedimiento. Bueno, eso, las dependencias van estrictamente en los cuidados que le da un dueño a su mascota. Usualmente, lo máximo, por experiencia misma, que he operado a un gatito, ha sido de siete años. De siete años. Y una perrita, lo he operado de once años. Wow. Entonces, siempre depende del cuidado que le da el dueño a su mascota, cómo lo tiene, su calidad de vida. Y eso ha sido por temas médicos. Ha sido más por temas de salud. Exacto. De hecho, a una de ocho años, la tuve que esterilizar, pues, porque tuvo problemas de celos y era la mejor opción en ese momento. Pero, como te digo, depende. Usualmente se mandan exámenes complementarios para ayudar a verificar que la mascota internamente no tenga ningún problema. Ok. Mucha gente hace esto también, y te consulto si es lo más correcto. Pues, quieren, no quieren, quieren tener una camada de su mascota. Entonces, a la primera montada, en el caso de los perros, si la perra quedó en ese momento preñada, pues, ya al momento que le están sacando a los cachorros, aprovechan a poder, ahí nomás, esterilizarla. Y, en los gastos se puede hacer lo mismo. Se hace, no se hace. Muchas personas toman esta decisión también para tener, por lo menos, una camada de lo que es su mascota. Se puede hacer. Yo he visto bastante esta práctica. Igualmente, se recomienda que si llegan a hacerlo, son los cuidados del pre, durante y post embarazo en la cuestión de la hembra. Y, después de eso, obviamente, la gente es preparada para que ya sea quién se los va a regalar, cómo va a ser su cuidado y demás. Muchas veces lo he visto esta práctica y no tengo ningún problema con ella. Realmente, solo que tengan los cuidados con la mascota para evitar que eso llegue a crear complicaciones después. Incluso, en cirugía puede crear complicaciones si es que no se tenga un cuidado adecuado. Ok. Luis Felipe, estas jornadas que están llevando a cabo son directamente en Quimpet, donde están ubicados para que nuestros amigos televidentes se puedan abocar y todos nuestros amigos que nos miran de San Juan también llevar su mascota ahorita. Y el hecho también de las redes sociales para que conozcan no solo esta promoción o esta actividad, sino las diferentes promociones que ustedes tienen como veterinaria. Ok. Estamos ubicados directamente en el barrio San Juan, del 6, 3 cuadras al sur, 1 y media abajo. Ahí tenemos un rótulo especializado para señalización. E igualmente, las esterilizaciones que tenemos están igualmente divididas. entre machos y hembras. En cuestión de los machos tenemos en los felinos un precio especial de 500 Córdoba. ya le viene incluido directamente lo que es el primer día de posoperatorio, es decir, antibiótico, antiinflamatorio para el dolor. Ok. En la hembra le cuesta 650. En lo que hablamos de los caninos, en este parte a los machos le cuesta 700. Y en la hembra más que todo va en dependencia del peso. Ya debidamente por cuidado y demás, hay que examinar bien a la mascota previa antes de realizar esto para tener una idea de cómo proceder con ella. Ok. Y entonces ahí se pueden ahogar. Esta profesora la están llevando en todo este tiempo para que puedan perfectamente, usted amigo televidente, ahogarse. ¿Redes sociales cómo salen? Clínica Veterinaria Kimpets. Igualmente tenemos un WhatsApp al 8148 5091. Ahí está apareciendo en pantalla los números telefónicos también para que usted pueda contactarse y también tener no solo esta información, sino también todos los servicios que realizan nuestros amigos de la Clínica Veterinaria Kimpets. ¿Tiene servicio a domicilio? Claro que sí. Mantenemos lo que es servicio a domicilio. También manejamos emergencias 24 horas. Ok. Hospedaje, hospitalizaciones. Realizamos lo que son los baños sanitarios y baños medicados. Ok. Hablando del baño medicado, este baño medicado para aquellos que están llamando, ¿eso a qué corresponde? A un perro, hablando de los perros específicamente, es que tiene mucha carrapata. O sea, ¿esto a qué corresponde cuando decís un baño medicado? Realmente el baño medicado amplía desde lo que es problemas de piel, tanto como caspa, alergias, problemas con hongos, bacterias. E igualmente se va a lo que son la carrapata y las pulgas. Un baño especializado para ayudar a aliviar el problema, tanto médicamente como para el bienestar de las mascotas, para disminuir todo eso. Excelente. Entonces, para que ustedes, amigos televidentes, puedan perfectamente conocer todo esto y mucho más, que realiza nuestro amigo de la clínica veterinaria Quimpet. Mi estimado Luis, muchas gracias, ¿viste? Un placer que nos haya acompañado. Nosotros vamos a estar dando a conocer a los felices ganadores de estos premios para que sigan llamando todavía. Mañana iniciando la revista Buenos Días Nicaragua y así ustedes tienen la oportunidad para poder ser el ganador de una consulta y esterilización o un baño medicado con nuestros amigos de la clínica veterinaria Quimpet allá ubicado en el sector del Sanjuda. A ver si me acuerdo bien, dijiste del Seibo 3 al Sur. Así es, ¿verdad? Exacto. Seibo 3 al Sur, 1 y media abajo. Ah, 1 y media abajo. El Seibo 3 al Sur, 1 y media abajo. Para que se esperen a acercar, desde que ya están atendiendo, qué mejor que usted pueda llevar a su mascota. Así que terminamos la revista la mañana de este día martes. Los esperamos mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días Nicaragua. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!